Los discípulos gritaron de miedo creyendo que era un fantasma y Jesús le dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Hay muchas personas que creen que Dios es una creación de la mente, una especie de fantasma que nos hemos creado porque los fantasmas no existen. Bueno, pues Jesús dice, no es así, soy yo. Soy yo es el nombre de Dios. Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Jesús no es un fantasma, no es una imagen que nos hemos creado, el opio del pueblo, que dicen algunos, como los hombres débiles se generan una imagen de Dios, como no pueden resolver sus problemas, lo crean. Perdona, no, no es un fantasma, no es una creación de la mente. Dios es el que nos ha creado, no nosotros a él. Y Dios además se ha hecho hombre para quitarnos los miedos. Si no nos llenamos de supersticiones y de miedos vanos, con Dios no hay ningún temor. Él es el amor y nos atrae a él para siempre. Que Dios os bendiga a todos. Dios es el amor y nos entrae a las interpretaciones. Por último, en general, eso es el amor y nos atrae a él.